Nada, vamos a reír. Pero mira, yo te voy a enseñar un truco que... A ver, enséñame. Al principio, vos no sabes hacer preguntas, mamá. Oye, Aleba y Gorria, ¿cómo se le pone la nuez a la sangrecita? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se le pone la nuez? La nuez no es para la sangrecita. ¿No? No, es crema de leche, ¿no? Es crema de leche. Es crema de leche. ¿Pero tú has cogido leche en derro? Tapamos para... Tiene que hervir el agua, tiene que hervir un montón para poner recién la sangrecita. Tiene que estar hirviendo. No, las papas. Las papas las ponen ahorita recién. Ahorita, agua fría. Ahorita, en agua fría, en fin, sí. Voy a poner a hervir el agua para las papas. Voy a poner a hervir el agua para la sangrecita. Agua con sal, tu papa. ¿Agua con sal, la papa? Agua con sal. Sí. Queridos jurados, ya todos nuestros alumnos están cocinando. Han perdido algo de tiempo. La alumna que más tiempo perdió ha sido Cuculi Morante, que perdió nueve minutos. Pero ya todos están cocinando. Ya va a tener cincuenta y un minutos. ¿Se puede hacer esto en cincuenta y un minutos? Sí. Sí. La papita. Vamos a hervir la papita. ¿Dónde va a estar lo más difícil en estas hamburguesas de sangrecita con puré de papa y espinaca? Creo que el proceso del trabajo con la sangre, ¿no? Es algo que no todo el mundo ha utilizado en sus casas, ¿no? Cierto. O sea, sí es común, pero no es común para ellos probablemente, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, cuando han visto la sangrecita, les ha llamado bastante la atención. Yo creo que lo más complicado de este plato será el momento de aplastar mis papas. Porque el tiempo corre y tienes que aplastarlas calientes. Se sala regular, dice. Ale tiene un buen beneficio, ¿no? Que es el de este puré ya listo de espinacas, procesadas, blanqueadas, licuadas y listas para mezclar con el puré de papa nada más. Ahí hay unos 15 minutitos a su favor, ¿no? 10, 15 minutos. Se va a ahorrar definitivamente. Pero solamente es el de papa y esta. Creo que tiene mucha agua, mucha agua, mucha agua. ¿Quién tiene más posibilidades de hacer esto mejor que sus compañeros o compañeras? Estoy viendo a Tito muy organizado, muy ordenado y aparte muy comprometido con la competencia. Sí, 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 sí. Cierto, cierto, cierto. Bueno, veremos quiénes son esas dos personas cuyo compromiso el día de hoy paga y los lleva al siguiente ciclo de esta academia. Muy bien. Veremos qué pasa, señores, y quiénes serán las cuatro personas que irán a la primera noche de expulsión de esta temporada el día de mañana. ¿Esto se pela? ¿La nueve moscada se pela, se parte o se...? Se raya, se raya. ¿Pero así con pepa o esto es este...? Sí, esa es la pepa, esa es la nueve moscada y la pepa. Gente, ¿ustedes saben cómo es esto? Nunca he comido. ¿No es moscada? ¿Pero se pela hasta adentro o es este...? No, la nueve moscada se raya. ¿Pero esto es así? ¿Se raya así? Sí, pero así nomás adentro. Es un poquito nomás, ¿ah? ¿La nueve está adentro o es la piedrita esa que...? Es una piedra. ¿Eso es nueve? ¿Así es la nueve? Sí, la nueve moscada. ¿O sea, no se abre adentro? ¿No hay adentro? No, no, raya, la raya. ¿Ah, esto es? Ah, ya. Oye, ese juego de verdad me ha hecho recordar cuando en la época del colegio me ha vacilado. Y bueno, me gustaba el ping-pong también, así que por ahí conocí un poco el peso de la pelota y todo eso. Bueno, la sangrecita es muy buena. A mí cuando tuve COVID la primera vez me dio anemia. O sea, de por sí yo tengo la hemoglobina baja, me cuesta donar sangre, me tengo que preparar para donar sangre. Y lo que me dijeron es que coma mucha sangrecita, porque yo me fui casi anémica. Y tenía que comer sangrecita, es muy buena. Y además a mí me gusta, no me parece fea, me parece rica. Sí, como hamburguesa no la he probado. Vamos a probar qué tal. Ahí vio, estoy mojando todo. Bueno, la verdad he perdido un poquito de tiempo, pero a la segunda lo hice, así que felizmente perdí solo los 7 minutos. Así que vamos a darle con todo. Mi hermana me contó que los obstáculos y los juegos son difíciles, pero lo podemos lograr. Y aparte, creo que este obstáculo no ha sido tan difícil, ella ha tenido más difíciles. Así que yo creo que vamos por un buen camino. A mí me han dicho que la sangrecita es una buena proteína. La he probado, mi abuelita hacía una muy buena sangrecita, me encantaba. Así que espero que esta vez me salga como ella. Estoy tratando de guardar la calma, porque ya se siente muy mal cuando no nos salen bien las cosas. Estoy tratando de estar organizada, pero el juego me divertí, me divertí muchísimo, eso sí. Con los nervios de punta, pero es como que entré a un limbo, a un limbo de decir ya que el tiempo está así, hemos venido a divertirnos, hemos venido a pasarla bien. Toda la vida yo he animado Quincana, me tocó ahora ser participante. Así que me pareció genial, genial. Estos juegos yo creo que un poco te desconectan de la cocina, un poquito para recordar que somos niños también, que tenemos un lado de juego que no debemos olvidar. Y eso fue lo que conozcí, me encantó. En realidad no creo que sea mucha desventaja porque todos hemos estado parejos en la primera rutina. Ahí está, mi asesora en competencia para poder pasar. Te puse primero amigo para darte beneficio, te das cuenta. Yo sé, yo sé. Segunda ayuda que me den el programa, el aceite de oliva y luego me poné primero. Pero las ayudas no son gratis, amigo. Yo sé, yo sé, ahí le llega ya la transferencia. ¿Y por qué hay esa cosita ahí? Esos, no, esos son cositas de la sangrecita. Fui el primero en terminar el reto y la verdad no sé cómo, porque no suelo ser muy hábil en educación física, la verdad que siempre faltaba en educación física. Siempre me enfermaba. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ya estamos, ya estamos lavando las papitas. Lavar la papita. Sí, lavar la papa y luego pelarla. Sí. Uy, ¿a ti qué te parece más difícil, Ale? Uy, bueno, la papa sí pelarla, pelarla. Sí, pelarla, ¿no? No, miren qué habilidad que tiene Luis Monteguirpo, señores, para poner el papel en la tabla. Para doblar, mojar. Lo que está aprendiendo este hombre aquí en la cadena, no tiene nombre, señores. Yo les cuento a ustedes que quedan exactamente cuarenta minutos, cuarenta minutos. Cuarenta. Miren cómo fija la tabla, ¿eh? Podrías construir una casa. Después de esto ya mi hijo me mira y me dice, chef. Hay que empezar por algo y hay que empezar a fijar la tabla. Y para fijar la tabla yo he seguido las recomendaciones de nuestro jurado. La habilidad que tienes para la raqueta y la pelota. Bueno, en este caso para la sartén y la pelota. La sartén y la pelota. ¿Sabes dónde está el truco? ¿Dónde? En el bote. En el bote. ¿El bote? Hay que meterle un swing. Tú tienes sartén. Es como bailar, es como bailar, vaya. Vaya pelas es. Tú no tienes habilidad para bailar. Yo solo bailo, yo solo bailo poniendo los sombritos para arriba. Pónganme lo que quieran y yo voy a hacer lo mismo. Todo voy a bailar igual. ¿Qué canción quieres? ¿Qué música quieres? ¿Un reggaetón nos pueden poner? Eh, 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 eh. Otra canción. Ahí está. Eh, 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 eh. Va, va, pero lo vamos a poner. Y que me pongan salsa, cheque-ve, cheque-ve. Pero para mí. Igualito. Acá. No, acá es, hermano. Es acá, es acá. Bueno, voy a ser bien sincero. El primer plato que he hecho me he empilado mucho. Y siento que este segundo plato no es tan difícil, pero creo que me puede ir mejor. Tuviste, durante, durante el primer reto, tuviste ahí un tema. Ay, amigo. Te dejaste que, ¿cómo decirlo? Que tus emociones entren en juego en lo que está ocurriendo en esta cosa. ¿Me puedes ayudar a apretar esto, por favor? Por supuesto, mira. Es que está duro. Pero así es. Necesito a alguien con fuerza, como tú. Sí, dejé que me gane, pero esta vez ya no me va a ganar. Ápale. Se trata de resolver. Así es. Lo haces muy salado, tienes que encontrar la solución. Así es. O le pones algo que no esté salado, o lo que sea. Pero aquí se trata de resolver. Sí, es verdad, es verdad. Todo se resuelve. Vamos con fe, vamos con fe, porque igual me estoy dando cuenta que somos un súper equipo y por ahí nos estamos lanzando, que paso sigue, que el otro, como la voz de la conciencia. Decimos, me toca eso, como frío tal cosa. ¿Cuál es la cosa más inédita que te ha tocado resolver? ¿Con mi hijo? Sí, por ejemplo. Mucha máquina. ¿Alguna vez has tenido que, yo qué sé, armarle de nuevo un juguete? Había destrozado, yo qué sé, de repente su videojuego. Me pasó algo en pandemia. Lo ha tenido que volver a ensamblar. Muy gracioso, porque estábamos en pandemia, él estaba en el Zoom con sus amiguitos, pues, y la profesora en la reunión. Y yo me estaba bañando y dije, este es el momento para bañarme. Qué genial. Digo, mi hijo está ahí en la computadora, concentrado, y yo me baño acá. Digo, guau. Y en ese momento escucho, mamá. Yo dije, ¿qué pasó? Por Dios, algo le pasó. Pero gritaba así, hijo de actores, pues no. Ya, claro. Pucha, he salido mojada, empapada, con la base en la cabeza, con todo. Mi hijo de matemáticas. Dios. Dios. Así está mi hijo acá y el cuaderno acá. Dios. Dios. Aquí está. Ah, ya, gracias. Bueno, aquí está yo. Claro, claro. Permiso, permiso. Permiso, que uno tiene que resolverlo. A mí, a veces, sí. Escúchame, ¿te vieron que es pinaca, mamita? Sí. ¿Y cómo es? Amigo, está acá. Bien verde, así, bien pastosa. Ok, ok. Échale poquita, bueno, no le eches mucha agua, pon bastante pinaca, un chorrito de agua. Ya. Yo como experta, ando consejos. Yo también, Ayo, yo estoy súper experta, dicen a la gente como se supiera. ¿Me piden consejo? Yo no sé cómo hacer lo mío. Sí, sí, yo soy el consejo que sé y ya. El tema acá es que hay que esperar un poco el hervor de la papa para que la papa sancoche y también la sangrecita. Entonces, mientras tanto, hábilmente hay que ir, por lo menos abriendo las tapas de los tuppers, poner los platos donde vas a emplatar, avanzar con algo, porque no podemos tener tiempo muerto. Los protocolos en esta mesa es mantener los dos metros de distancia, por favor. Muy bien, muy bien. Acá no va a quedar. Aquí no va a quedar, tú puedes mantener dos metros. Ok, ok, perfecto. Escúchame. ¿Qué ha pasado? Ibas tú el primero. Sí. Ale Baigorria, ¿por qué crees que te eligió el primero? Porque fui asesorado para ella, para estas rutas de competencia, en quién más me iba a apoyar, por supuesto, pero no me explicó cómo tenía que invocar la pelotita. Digamos que te utilizó como conejillo de India. Algo así. Lo esperaba de una crack como ella, una estratega del reality de competencia, por supuesto, ha querido sacrificarme, pero no me voy a ir, no te vas a librar de mí. Entonces, ¿cómo eras para los deportes, chico? Malísimo para los deportes, malísimo. ¿Alguno que eras la peor historia que tengas jugando un deporte? Fútbol, básquet, sobre todo esos dos. En el colegio he sufrido mucho con el fútbol y con el básquet. ¿Alguna historia que tengas donde te ha ido muy mal con esos deportes? Esta no es mi nariz, por si acaso. El básquet me ha hecho esta nariz. ¿En serio? Esa nariz se la debes al básquet. Al básquet. Bueno, sí, en realidad fue un accidente haciendo deporte. Este no es mi perfil, por si acaso. Tengo otro perfil, así es que chequéenlo en mis redes sociales. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué estás intentando pescar? No, es que se me ha ido una cascarita de huevo. Una cascarita de huevo. Yo la vi, ya no la veo. ¿Y no has pensado en ponerla ahí nomás y ya, pues que el jurado ya... ¿Se lo coma? No. No sé. ¿Cómo estás tan segura de que está ahí? Porque yo la acabo de ver. ¿La acabas de ver? Dios mío. Bueno, ¿y si cambias de huevo? Ya como que llevamos como que un buen rato con esto. De repente... Buen rato. Esto me ayudó mucho. Resolví y no lo vi. O sea, no lo vi. No estaba mirando que podía ser otro huevo. Y era rápido. Bueno, mientras sale Baigorria, sigue sacando cosas del bowl del huevo. Y hay medio huevo. Yo les cuento a todos que quedan exactamente... ¿Cuánto? Uy, poco, 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 poco. 30 minutos, señores. 30 minutos. Vamos al cúningse. Vamos. Blanquearlas luego, las cuelgo y las pongo a agua fría, ¿no? No, una vez que ya las blanqueas, las tienes que procesar. Tito, la hierbabuena se saca, ¿no? Sí, la hierbabuena se saca porque es solamente para dar aroma, nada más el sabor. Para bajarle la intensidad al sabor de la sangre. Ok, ok. Ok, ok. Es que pensé que se dejaba, como dice hierbabuena, si fuera hierba mala, ahí sí la sacaba. ¡Ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Claro! ¡Ay! Te veo enchufado, hermano. Señor, estoy en zona de desaprobados y la verdad que no estoy desaprobado desde que estaba en el colegio. La verdad que no es una buena experiencia. No quiero volver atrás. Bien, bien, bien. Bueno, y además tú has sido el primero en terminar el reto de la sartén y la pelotica. Que me parece increíble, Peláez. Me parece increíble porque yo en educación física era malazo. Era pésimo. Pésimo. A veces ni siquiera hacía educación física, me hacía enfermo. Pero me sorprende, Peláez, que a mis 50 años he podido hacer... 50 años tienes que... 50 años, Peláez, 50 años. Este año cumplido. Yo tengo mucho más joven, me dices que tienes 30 y yo te creo. Oye, amigo, gracias, son los canjes. De verdad, Chito, ¿ah? Esas son las locuras. El tema del pelito. El pelo que me he puesto la semana pasada. Ese pelo parece de adolescente, ¿ah? Caramba. Me lo han sacado de acá, me lo han sacado de acá. De verdad. Ha puesto acá, ha puesto acá. Bien, bien, bien. Me hice la lipopapada. Y vuelve a crecer, y vuelve a crecer. ¿Ah, en serio? Claro, me hice la lipopapada, me hice el palo. Epa. Gracias, amigo Peláez, por decir que aparento 30 años. Son tus ojos de generosidad, pero tengo 50 bien puestos, ¿ya ves? Así, la buena vida y la... Toca vergüenza. Ahí está. Aquí la crítica es muy importante. Vamos, vamos. Y a ti hoy te sobra. Ahora solamente falta que tu comida esté rica. Ya está. Y yo creo que vas por buen camino, hermano. Vamos, que pase lo que tenga que pasar. Vamos ahí. Vamos. Una consulta. Díganme usted, señor. Eso sí, llevo como cinco minutos aquí, te veo. Ya está, ya está. ¿Cuándo está esto? No, ya está, ya está molidito para que no se sienta. Claro, ya está molidito. Ahora sí, ya procedemos con la mezcla completa. Vamos, 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 vamos. Por favor, no quiero ir a noche de expulsión, por favor. Concéntrate, cuculi, que nada te distraiga. Enfócate, enfócate. Me parece que mi papá María ya está. Raisa Ortiz. Amigo. ¿Cómo va la cosa, Raisa Ortiz? ¿Sabes que no sé cómo se hace la nuez? ¿Cómo que cómo se hace la nuez? No, perdón. ¿Cómo se hace la nuez aquí? Mira, mira. Tú enséñame, tú enséñame. La rayo, ¿no? La rayo. Enfíadita. Ah, vamos a rayar. Pero mira, yo te voy a enseñar un truco que... A ver, enséñame. Al principio, vos no sabes algo. Preguntas, mamá. Oye, Aleba y Gorria, ¿cómo se le pone la nuez a la sangrecita? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se le pone la nuez? La nuez no es para la sangrecita, ¿no? No, no, es para el puré. Ahí está, ¿ves? Pero esto es esta. Pero por eso, pues, estuviste... Y la nuez se raya, escúchame. Estuviste a punto. Y se raya así. Ah, ya, es para el puré, ¿no? Sí. Estuviste a punto. Para el puré, ¿no? Te acabo de salvar la vida. Gracias a mí. Para que veas. Casi la hacías con la nuez moscada. Casi, no sé por qué. O sea, en mi mente pensé que tenía nuez moscada. No. Vamos a ponerlo en un plato así para poder bañar la hamburguesita.